Vámonos ahora con la información de nuestro condado de Yuma. Y mira, un residente intentó salvar su casa de un incendio. Lamentablemente, el siniestro consumió su vivienda en su totalidad. La madrugada de este lunes, en la avenida Pechen Sur, justamente frente a la Academia de Ciencias, se desató un incendio en una casa habitación, el cual despertó al propietario Richard alrededor de las 4 de la mañana de este lunes, le reitero, en donde evidentemente al percatarse de este incidente intentó apagar las llamaradas tirando agua, arena y todo lo que pudo para contenerlo sin éxito alguno, evidentemente. El residente comenta que tuvo que salir por la ventana de su casa para salvarse. Incluso el incendio se propagó a la casa del vecino también, los cuales también evacuaron el área. Elementos de Rural Metro acudieron y lograron contener el incendio. Afortunadamente, hubo solamente daños materiales, sin ningún herido. Y bueno, hasta el momento aún se desconoce qué fue la causa que provocó dicho siniestro.